Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un letrerito para papá, para regalárselo en su cumpleaños, en cualquier día, al final del día está padre que pienses en tu papá y que le hagas algo con muchísimo cariño, o si eres esposa, pues que hagas que tu hijito le haga algo padre a su papá. Vamos a ocupar dos fotos grandes y dos chiquitas. De esas fotos que te sobran ahí cuando estás haciéndolos a algunas y todo, pues las puedes aprovechar. Y las vas a cortar en forma redonda. Por ejemplo, esta. Lo más redonda posible. Vamos a ocupar goma, lápiz, cinta adhesiva y dos clips. También pegamento blanco. Y vamos a hacer con cartulina. Yo conseguí cartulina de color azul, que me gusta mucho este tipo de azul. Tú escoge el que más te guste y cartulina blanca. Vamos a cortar dos rectángulos, uno más grande que el otro, que ese sería, por ejemplo, en mi caso, la base que es la blanca, es un rectángulo más grande, y en el azul otro más chiquito. Por una parte yo te recomiendo que hagas un letrerito que diga papá, y después en la cartulina azul lo coloques, lo marques, este va a ser como tu patrón, y después lo vas a recortar. ¿Por qué así? Bueno, pues porque si lo pusieras directamente y te llegas a equivocar, pues va a quedar medio feo. Y por otra parte, si lo pones así, por ejemplo, de frente, y lo marcas, pues bueno, así quedaría bien. Pero por la parte de atrás, si tú lo haces, pongamos que yo lo escribí así, me quedaría chueco. Por eso es que te estoy pidiendo que hagas el letrerito y luego lo marques para recortar. Y listo, ya que lo recortamos, Bueno, voy a tirar esto a la basura. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a respetar en la parte de abajo aproximadamente un centímetro. ¿Sí? Ese centímetro nada más lo vamos a marcar. Y bueno, lo que vamos a hacer después es pegarle a nuestra letra las fotografías de nuestro pequeño. Primero vamos a ver qué cara va, en qué letra, que nos quepan bien, que quede ahí como margencito y toda la cosa. Si no, les damos otra recortadita. Obviamente tú allá en casita lo puedes hacer con toda la calma, medir todo súper bien, que te quede espectacular, ¿verdad? Listo. Y ahora, ahora sí, espero que quiera salir mi resistol, que le saco jugo al máximo. ¡Ay! Pues ahora sí salió mucho. Bueno, yo voy a aprovechar este pegamento que tengo por acá, para ponerle de una vez a las letras. Y ahorita pego la otra foto. Creo que se me cayó un poco el resistol. Bueno, nadie puede negar que no le saqué jugo a este... pegamento blanco. Y como bien sabes, a mí me encanta batirme. Entonces al final ya tengo mis toallitas. Para limpiarme otra vez. Y ya que lo tenemos así, imagínate la cara del papá cuando vea esto. Ahora voy a doblar el centímetro que habíamos dejado. Y tú dirás, oh, ¿para qué hizo eso Natalia? Enloqueció. No, no, enloquecí. Después vamos a ponerle nuestros super clips grandotes para reforzar. Y por ahí has de gruchaje. Ella no ocupó la cinta adhesiva para nada. No, ¿cómo no? Mira. Vamos a ocupar nuestra cinta adhesiva. Para pegar nuestros clips. Y ya, así lo recargamos bien y listo. Obviamente tú lo decoras. Por ejemplo, yo aquí tengo plumones, tengo muchísimas cosas para pintar. Pintura textil, lo que tú quieras. El chiste es de que tu imaginación vuele y hagas algo padrísimo, pero que te salga desde el corazón. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.